Bienvenidos todos a este podcast de cine, el día de hoy vamos a estar hablando de la película Time Trap que está ahora de moda en Netflix, pero antes de ir de lleno con la película les presento a mi compañero de podcast en esta ocasión, Pablo. Pablo, preséntate. Muy buenas a todos, a tardes, noches, días, no sé, en todo lo que estén viendo, a la audiencia de aquí, el amigo Jorge de Todos, o de Ode, no sé cómo se pronuncia, pero... Ajá, Jorge, es un placer estar en esta oportunidad con ustedes, y bueno, gracias Jorge por invitarme. Muy bien. Soy el Silvergo. Muy bien, sí, aquí una vez más... Alias Pablo. Aquí una vez más el Silvergo, alias Pablo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de una película sobre viajes en el tiempo, una película que tenemos que admitir que tiene sus fallas, es por eso que vamos a realizar una crítica correspondiente, pero, irónicamente, resulta entretenida, nos mantiene despectantes a lo que va a pasar, y hay alguna que otra cosa que no encaja, se podría decir que es una película con una muy buena idea, pero con una muy buena idea que termina siendo desperdiciada, diría yo, porque no hay una coherencia, no hay un hilo conector dentro de toda esta película, pero quisiera saber tu opinión. ¿Cuáles son tus primeras impresiones en cuanto al Time Trap y esta película, bueno, que es de ciencia ficción y entra en el parámetro de los viajes en el tiempo? Sí, bueno, primero, en principio voy a coincidir con vos, que me parece que es una buena idea. Sí es, a ver, tiene críticas destructivas, la verdad, las han destruido la película, que son merecidas, no es que están, no es que gratuitamente se han llevado las críticas, sino que me parece que se las merecen. Pero, o sea, si tuviera que definirla, la definiría como el shitpost, pero del bueno, o sea, es tan mala que llega un punto que está bueno, o sea, te entretene, brudo, o sea, es, no sé, me parece que parto de una buena idea, como, bueno, es algo, siempre el tema del viaje en el tiempo y las paradojas temporales como que seducen al público, ¿no? Pero, no sé, me parece que tiene la graja de no ser pretenciosa, en el sentido de que es consciente, es plenamente consciente de su, de su condición de shitpost, si fuese un meme que sirve un shitpost, y, y no sé, eso me parece que la hace, ¿cómo decirlo?, bancable, o sea, defiendo su existencia, eso, eso en principio. Muy bien, perfecto. Bien, para quienes no han visto y para quienes ya han visto la película, se las puedo resumir básicamente, trata de lo siguiente, tenemos a un profesor que, en principio quiere investigar unas cuevas, va y lo hace, primero que nada, quiere saber sobre la desaparición de unas personas, después nos enteramos que esas personas son sus padres, el tipo se pierde, pero, no le llama la atención, Claro, spoiler, no le llama la atención que antes de entrar, ve a un sujeto completamente congelado, va, busca su equipo para entrar a la cueva, vuelve, y el tipo sigue congelado, no le presta atención, y entra a pesar de todo esto. Luego vemos que unos alumnos que dicen, che, el profe no está, vamos a buscarlos, lo buscan, y adentro de la cueva se dan con que van a encontrar. Primero que nada, se van a encontrar con neandertales, cavernícolas, como le quieran llamar, y posteriormente, se van a encontrar en otro extremo de la cueva, con una parte que mira hacia la parte de la superficie, y aquí es donde los chicos se dan cuenta de que el tiempo transcurre de forma diferente, adentro de la cueva y fuera de la misma, pero, aquí tenemos otro patrón más en la película que lo meten de lleno, porque a mí me parece una resursión al conflicto muy rápida, como muy así nomás, porque tenemos por un lado a un hombre que viene de los futuros con tecnología conveniente para la trama, como lo es el hecho de la escalera automatizada que aparece de la nada, pero también aparecen, bueno, lo decimos hace un momento en los neandertales, pero también aparecen, no sé si decirlo como una batalla entre colonos y gente autóctona de la zona hace miles de años, porque también se ve eso, y esto se justifica cuando se encuentra uno de los chicos con un profesor, al decirle que es una distorsión en el tiempo, lo cual nos lleva a pensar que en diferentes partes de la cueva hay diferentes secciones en el tiempo, pero bueno, al final todo se soluciona, y hay algo que me deja con muchas dudas con respecto a esta especie de agua curativa que hay cuando muere uno de los personajes, perdón, dos de los personajes, porque muere el profesor propiamente dicho, y el niño, que es el típico estereotipo del niño sin amigos, ¡Este spoiler! ¡Claro! ¿Qué es? ¡Vuelve a la vida! Hagamos un pequeño paréntesis. Sí, por favor. A ver, los spoilers, a ver, la película es una bosta, o sea, te ponen spoiler cualquier cosa y no te cagan ninguna experiencia, porque, o sea, en sí es una cagada todo, así que no, no, si están poniendo a verla, véanla igual, que con o sin spoilers va a ser la misma experiencia, así que por favor continúen. Muy bien, sí, tarde, no hemos aclarado que había spoiler, lástima que no estamos en una cueva para volver en el tiempo y decirle, che, el podcast de hoy tiene spoilers, pero bueno, regresando con esto, al final... No es tarde tampoco, no funciona. Bueno, en realidad no estoy seguro de cómo funciona esta película, para ser sincero, porque una de las revelaciones de esta película es que minutos dentro de la cueva son cientos y cientos de años afuera de la misma. Segundos, segundos. Segundos, mejor dicho, claro, tienes razón. Volviendo con la película y con la resolución del conflicto que decía hace un momento, lo que me llama particularmente la atención es que en un momento, y puede que tenga algo de sentido, que este hombre del futuro me deja a mí con la duda, ¿vos qué crees? ¿Es o no un hombre evolucionado o un híbrido de alguien o algo? Porque los subtítulos de la película nos muestran que dice hablando el lenguaje alien o algo así, cuando los chicos se lo encuentran. ¿Vos qué crees para ese punto? Bueno, hay algo que voy a destacar dentro de la mierdosidad de la película, por ahí la sugerencia, o sea, la película es mala en todo sentido, pero me parece que tiene cosas como que te sugiere y deja ciertos espacios de interpretación, o sea, no es tan mala, es simplemente pobre, o sea, nosotros lo sabemos porque somos de Latinoamérica, pero yo creo que esa gente con un presupuesto y con un director decente hubiese hecho grandes cosas. Pero volviendo a tu pregunta, hay muchos, hay una sugerencia que te da a entender que esa especie son, a ver, serían extraterrestres en el sentido de que no es de la Tierra, pero son humanos que al parecer han escapado de la Tierra. porque en un momento, cuando la chica sale, una de las personas, creo que es Shaki, cuando sale a la superficie, se ve que hay un acto, claramente, un agujero en lo que sería la capa de ozono, lo que sería la capa de ozono, así que te da a entender que uno deduce que la humanidad en un punto ha escapado de Latinoamérica, digo, de la Tierra, y bueno, vuelve en forma de alien, o sea, lo que serían los humanos que aparecen a la Tierra serían algo así como descendientes de esos humanos que han escapado de la Tierra, o sea, que serían en rigor extraterrestre porque no son nacidos en la Tierra, eso es lo que te sugiere, por lo menos, la película. Hay un punto, Jorge, que me gustaría señalarte, que es, la ciencia ficción está presente, ¿no? Sí. La ciencia ficción está presente, pero fíjate que, en definitivo, el recurso, por así decirlo, de Deux, Deux, ex máquina, que más se nota es algo más bien de característica, se podría decir, mágica, ¿no? porque es agua, o sea, ¿qué onda? Se supone que es una película de ciencia ficción, y estoy viendo magia, o sea, ¿qué onda? Sí, de hecho, no le ha hecho ningún tipo de justificativo a algo que es de un punto prehistórico, es como, vos mismo no sabes decir, ¿cuál es la solución a esto? ¿un agua mágica o qué? porque, de hecho, vemos, en un punto que no solamente tiene conocimiento de esta agua mágica, el hombre del futuro, ¿sí? sino también que tiene conocimiento los cavernícolas que estaban ahí, que de hecho, para ser un ser tan primitivo, sabía que con esa agua se podía curar. Sí, sí, tenía el relacionamiento del último, sí, eso me he dado cuenta. Sí, o sea, ¿qué tan evolucionado ha estado ese cavernícola? No tengo la menor idea, pero se lo voy a dejar pasar como, no sé si decirlo un hueco o algo conveniente para el desarrollo de la película, pero me parece un punto que no se justifica ya por ningún lado, por el hombre del futuro, sí, lo comprendo, pero ya desde los cavernícolas medio que es algo que no me termina de cuadrar, no me cierra, pero más allá de eso, la película se resume en eso, vuelvo a lo mismo, una buena idea, muy mal ejecutada, que debo decir que en un principio me ha llamado la atención la película, pero cuando empiezo a ver a los personajes, no me termina de convencer, algunos son estereotipos fijados, como cualquier película de Netflix, vemos al típico gordito, que no tenía amigos, que le... ¿Ferby? ¿Ferby no acuerda? ¿Ferby? ¿Cómo? ¿No se acuerda? ¿Ferby? ¿Ferby? Bueno, vemos a Ferby, que es lo único más o menos pasable, o sea, vemos a Ferby que está ahí, diciendo que bueno, que era su único grupo de amigos, que por eso él decide buscarlos, y aunque en un principio mirá los malos que eran los amigos, para pensar que un niño le acortó otro acuerdo para dejarlos ahí abajo, a propósito, no le hallo justificativo si en teoría conocían al chico, pero bueno, más allá de eso, bueno, al final revive este personaje junto al profesor, y quienes también reviven son los padres del profesor, que eran como una especie de hippies de los años 70, que apare... No, bueno, está bien, eran los padres, pero bueno, más allá de eso, despierta como en una especie de nave, y esta nave se la ve en el momento que una de las chicas logra salir, y nota algo raro con el aire, para este punto sí, se justifica el punto de el hombre evolucionado del futuro, que no pueda respirarse aire, es lo único que puedo decir a favor de la película, o sea, es como que respeta eso hasta ahí, ahora bien, en el momento en que el tipo se da cuenta de que no lo entienden, y él tampoco no lo entiende, por ser de dos épocas distintas en el tiempo, el tipo con su tecnología, saca unas noticias viejísimas, viejísimas, que decían que ellos se habían perdido hace años, que no lo habían encontrado, después milagrosamente aparece un reporte de Stephen Hawking, luego vemos declaraciones de Obama, de Donald Trump, etcétera, que decían que vamos a terminar viviendo en el espacio, y que, bueno, está bien, acepto esa parte, pero me vas a venir a decir que una gente ha sacado unos archivos de búsqueda de unas personas desaparecidas para ir a un punto en la historia y buscarlos, justamente a ellos, no me cuadra, no me cuadra, es como, aparte, rompe con el, la aplicación lógica podría ser que viene a buscar el agua esa, porque definitiva sí, el agua es potente, digamos, sí, ya vive gente, o sea, te cura, no sé, cualquier tipo de extremidad, sí, es como, es como, es como, hay que entender también, hay que entender también cómo funciona eso, porque, a ver, este, es como que en toda esa cueva, no hay, el tiempo pasa, pero lento, esa es la, es la, la respuesta más, ¿cómo decirlo? viable, simple de definir, la forma más, claro, la forma más simple de definir, porque en definitiva, ¿qué es el tiempo? sin entrar en, en la serie cómodo, ¿me entendía? o sea, es como que, en el resto del mundo pasa, miles de años, y, pero de esa cueva, todos estamos bien, por eso es que, hay, encerrada mucha gente, que viene de, muchos, este, de diferentes tiempos, no importa, a ver, al punto de que, no importa, cuando entres, teniendo en cuenta, la velocidad en la que suceden, las cosas ahí adentro, básicamente, siempre vas a estar, o siempre vas, vas a, te vas a encontrar, con la misma gente adentro, que quiero decir, alguien puede haber entrado, no sé, ocho mil años antes de Cristo, otro puede haber entrado, no sé, en el siglo XVII, que de hecho, hay gente del siglo XVII, hay gente del año 60, y hay gente de la actualidad, no importa, en qué año entren, al no pasar el tiempo rápido, en esa cueva, siempre, siempre van a coexistir, o sea, vos puedes haber entrado, hace 100 años, y yo entro, ayer, y tal vez, no sé, para vos han pasado segundos, y automáticamente, después de que vas a bajar, bajas, y demás, que básicamente lo que pasa, el, la motivación principal, del profesor es, querer, bueno, bueno, es un poco la definición, de rebuscar los padres, y los padres azules, habían decidido, encontrar esa cueva, para encontrar el agua, esa sagrada, para, sagrada, esa agua, especial, para curarla, la hija que tiene, alguna enfermedad, que, creo que no te la dicen, la hacían en la película, no, no, o sea, simplemente la, enfermedad, punto, enfermedad grave, punto, este, bueno, entonces, a partir de ahí, ocurre, ocurre el resto, de lo que sigue atrás, claro, a ver, volvemos a lo mismo, y de repente, esa agua, se convierte, con una especie de, no sé, tesoro, que me imagino, que cualquiera puede tener, puede tener, pero, al ser algo mágico, como que contrasto, un poco, con el tema, de la ciencia ficción, con el tipo, de ciencia ficción, que se quiere dar, a la película, por eso, me imagino, que no importa, si, son, humanos, que han abandonado la tierra, los que vienen a buscar, esa agua, no importa, cuando entran, desciendan a buscar, siempre, es como que, es un punto, en el que el tiempo no pasa, o sea, en ese sentido, si podría estar explicado, de alguna manera, y no sería tanto, una conveniencia, el hecho de que, al bajar, que justo, cuando ellos decidan bajar, aparezcan, estos tipos, del futuro, o sea, es como que, no importa, cuando bajes, siempre te vas a encontrar, con esa misma gente, ahí, porque el tiempo no pasa, ha sido un poquito larga, la explicación, pero, pero, si, de hecho, me has recordado, un punto, ya, para el final, de la película, que de hecho, creo que es algo, que, no sé, si decir, que rompe, con el clímax, de la película, o, que resulta conveniente, para la trama, dado que, ya para el final, cuando vemos que, eh, tenemos este enfrentamiento, entre los cavernícolas, y los chicos, cuando ya están escapando, por la soga, y que intentan utilizar, eh, este aparato del futuro, que deja, el hombre del futuro, y, aquí es donde veo, por un lado, algo raro, si, el hombre del futuro, le salva la vida, a uno de los chicos, que les costaba, a los chicos, tirar al hombre del futuro, adentro del agua, no les costaba, nada, que de hecho, lo dicen, si, o sea, que de hecho, lo dicen, che, no hacen nada, me, o sea, rompe con un poco, de lógica, pero bueno, eh, continuando con esto, ya, pero los últimos momentos, cuando decidieron utilizar, esta escalera, incluso, incluso peor, no, incluso peor, o sea, la motivación principal, se supone que es, del profesor, no, que está a punto, de tener una muerte épica, que de hecho lo tienen, el hermano, no el tiene, perdón, no tienen la muerte épica, al final lo salvan, o sea, ni siquiera le dan eso, ni siquiera dan la posibilidad de morir dignamente, sino que encima lo salvan, eh, le, te decía, eh, la motivación del profesor, es buscar la familia, ¿no? y la motivación de los muchachos, es buscarlo al profesor, o sea, pone el riesgo a vida de, personas, de niños, de infantes, para, para salvar la vida de un profesor, o sea, ni siquiera es que me dijeras, es el padre de alguno de ellos, o sea, es como que también, es medio mierdoso en ese aspecto, porque, no hay una motivación verdadera, no, de hecho, es un, que bueno, el profesor, de hecho, es un, es un, peligrosísimo, con infantes de 13 años, de tal manera que, si uno de ellos muere, yo soy totalmente responsable, de hecho, es, eh, es como, desapareció el profe, vamos a buscarlo, y, ajá, pero no, como lo queremos al profe, lo queremos mucho al profe, si, o sea, ahora bien, si hubiese, si hubiésemos tenido, un desarrollo, de estos personajes, o por lo menos, algo que se presente, mediante flashbacks, para decir, el profesor, me ha salvado de la vida, ahora se lo voy a salvar yo, o no sé, algo así, como para, tapar ese agujerito, en el guion, me resultaría, como un motivo, que justifique, el accionar de los personajes, y no que sea un accionar, de porque sí, del personaje, para que pueda avanzar la trama, pero bueno, más allá de eso, retomo el punto, final, de la película, cuando, los chicos, se escapan de los neandertales, utilizan la escalera, después, esta, se rompe, caen los chicos, y convenientemente, para la trama, se congela el tiempo, la chica sale, entra por una especie, de tubo, que es como una, una especie de agua, o algo así, y la chica, es tomada, por una mano, extraterrestre, lo cual, me hace pensar a mí, en lo siguiente, una, o hay una evolución, en el hombre, o hay una especie, de híbrido, y el, y el ser humano, o, como vos, propiamente lo decías, hace un momento, son especies, evolucionadas, provenientes de los humanos, o sea, todo eso que da la expectativa, y lo que me llamaba la atención, es que la gente, en Netflix, pedía, una secuela, para esta película, no sé, secuela que, secuela que duro, digo, dudo, bastante, que, que salga, porque, es una película, de hace dos años, primero que nada, eh, y una película, bastante mala, pero, la idea estaba buena, repito, la idea estaba buena, pero, al final, dejan con que, todos los son salvados, porque, justamente, se ha detenido el tiempo, y aquí es donde decimos, che, el tiempo a la final, como pasa, se congela, no se congela, se distorsiona, o no, o se distorsiona, cuando le conviene, ya para los momentos cruciales, o, eh, también, como decías hace un momento, podría ser tomado, como una especie de, deus ex machina, para, justificar, total, ya faltan 10 minutos, para que termine la película, así que, para, para ese, para ese punto, me parece que, es algo que sucede, en la película, porque si, y al final, eh, todos despiertan, confusos, claro, no saben quiénes, dónde están, eh, sobre todo, eh, Forby, y el profesor, bueno, eh, no sabemos la sección de la familia, porque la vemos bastante, en otro contenedor de agua, pero, una de las líneas finales, de los chicos, dice que, las cosas han cambiado mucho, durante todo este tiempo, y que ellos ahora son como celebridades, por ahí, y tenemos un plano del espacio, y la película termina ahí, eh, en fin, la película, puedo decir que al principio, había arrancado bien, tenía un par de tropezones, que se los aceptaba, pero, ya, pasando en el segundo, tercer, y cuarto acto, ya para el final de la película, tiene un declive final, por eso es que hace un momento, al principio del podcast, decía, que es una, buena película, o sea, es una buena idea, para la película, mejor dicho, pero, es un potencial, desperdiciado, no es que, se le, se le deja pasar, una o dos cosas, hay varias, inconsistencias en el guión, y, ni siquiera, hemos tocado, bueno, hemos tocado el desarrollo, de los personajes, pero, eh, no vemos, más motivaciones, por parte de ninguno, que es lo que, yo digo, que para una buena película, debemos tener, un buen desarrollo, de personajes, y una buena trama, no basta, con el aspecto técnico, y estético, que si es importante, porque lo, debo decir, que en ese aspecto, la película, eh, si, lo tiene, pero, no, no es algo, que termina, de llenarse, si, tampoco es, más o menos, tampoco es, en esta película, vos dices, che, esto, esto, esto es clase B, o sea, vos ves los cavernícolas, y dices, che, esto, esto es mi tío, Juan, y, todo, en, trabajando, y, bien, 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 claro, bueno, hay un momento, que se ve, son cavernícolas, multifaciales, o sea, fíjate que hay uno, que es negro, o sea, afro, otro, que es caucásico, creo que hay uno, que es chino, o sea, como, como, what, como, no sé, no, 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 hay muchas formas, de, si tiene un par de efectos visuales, que yo creo que es el, que justifican el 90% del presupuesto, o sea, sin esos efectos, la película costaba 90 veces menos, 90% menos, si, no, hay, no, no, honestamente no había pensado en el detalle de los cavernícolas, sino que tenía más bien pensado, el aspecto de la tierra, como en un aspecto apocalíptico, en el cual no se ve nada, o las escenas en las cuales vemos el espacio, o la, la supuesta figura del alien, que se llega a ver, y que, ah, hasta ahí es como que lo puedo defender con eso, pero, eh, tomando a los cavernícolas, que vos me decías, es un tipo de despeinado, que le han echado tierra, y listo, ahí tienes un cavernícola, pero no, no, no es algo que me termina de convencer, hay otro punto, si, hay otro punto, eh, se supone que en la cueva, obviamente el tiempo pasa mucho más lento, en relación afuera, y, y fíjate, cuando aparecen estos, aliens, eh, parece que el tiempo, de alguna manera se normaliza, o con algún tipo de tecnología, parece normalizarlo, porque, el primer alien que baja, salvo que sean otros aliens diferentes, los que vienen después, pero el primero que baja, está un buen rato, adentro, que equivaldría a miles de años afuera, y sin embargo, los que están afuera, digamos, siguen, están como mimetizados, al mismo tiempo, que, que los de la cueva, ¿entiendes? ¿no te quiero decir? Sí, sí, incluso la amiga, al final de la película, la amiga sale, de la cueva, sale de Latinoamérica, digamos que la cueva, es una, una alegoria de Latinoamérica, en donde el tiempo no pasa, y bueno, después cuando vuelve, sí se nota que adentro, o sea, se nota que donde viene ella, sí ha pasado el tiempo, porque se está toda vestida, está todo lo demás, pero, o sea, cuánto es el desfasaje temporal, que hay entre una cosa y la otra, eso también es una, son inconsistencias, que uno trata de ver, si me dices, que los que están afuera, no son los mismos extraterrestres, o sea, no es la misma raza, que el tipo que ha entrado, y de alguna manera, también se justificaría, el hecho de que la mano, que la saca, de las cuevas, no es, es humanoide, pero no es humana, o por lo visto, la única diferencia, que había entre este, este humano del futuro, y, y lo, los personajes protagonistas, era que, solamente la altura, digamos, y de repente, aparecen todo en una mano, y eso que es esto, así de rara, y, es como que, está bien, no hace falta que me lo expliques, pero, por lo menos, ya que tienes 80 errores argumentales, por lo menos, uno te podría, tratar de, enmendarlo, ¿no? Bien, por supuesto que sí, eeeh, en fin, no hay mucho que decir, sobre esta película, más allá de que, bueno, insisto sobre esto, eeeh, el concepto, o sea, está bueno, pero, tenemos todos estos agujeros, eeeh, inconsistencias, a lo largo de la película, pero bueno, eeeh, en definitiva, estos son, nuestros pensamientos, con respecto a la película, este es el análisis, que le podemos dar, eeeh, para finalizar, eeeh, recomendaría esta película, para verla un domingo, si estás agullido, y no hay nada más que ver, eeeh, es como decir, que la película, es basura, pero no tanto, no sé, ¿qué opinas, Pablo? si no, como te decía, al principio, o sea, para mí esto es shitpost, el bueno, o sea, el post, o sea, para mí es, es tan mala que, que, bueno, es tan mala que, no sé, algún tipo de, de, virtud, no sé si, la encuentro, no sé, dejame que te pregunte, por algo, dejame que te pregunte, la volverías a ver, o la recomendarías a alguien, eeeh, si, si, si la, si la volvería a ver, no, si la recomendaría, no, si, la recomendaría, porque aparte tengo, por ahí, me, me permito ciertos, ciertas películas bizarras, porque en definitiva, bueno, tu canal se basa en eso, Jorge, en, de alguna manera, llevar a, eeeh, echarle un poco de luz, a esas películas, que, que dice que es clase B, es clase F, más o menos, porque son malísimas, o sea, son malas en todo sentido, pero tu canal se basa un poco en, en mostrar un poco esas películas, o sea, y si, a ver, uno las muestra, también, porque no sé, porque, más allá del moro, más allá de cagarse de pizza, un poco gustan, o sea, son como gustos culposos, son tan malas, que en un punto te gustan también, no sé, yo creo que sí, yo creo que sí, a las que tienen, a las que les gustan esas películas, a las que les gustan esas películas, a las que les gustan esas películas, esas películas tipo, tu madre se comió mi perra, ¿viste? que bueno, si bien hoy por hoy es un clásico, creo que, que está bueno, que está bueno, o sea, creo que sí les va a gustar, no es, o sea, no es una buena película, no se merece ningún tipo de premio, de hecho, merece, algún tipo de antipremio, pero bueno, no sé, me parece que es una experiencia, grata, así de simple, grata, si te gustan las películas de misajas, estas películas para vos, muy bien, en definitiva, también coincido, de hecho, a la película, le doy un 4 sobre 10, no sé cuánto le das vos, no, no, no la puedo jugar con la vara, porque me parece que es un anticine eso, o sea, no es una película, o sea, para mí es una porquería, pero, no sé, no, no, no le darían. Inclasificable, según tu criterio. No, no, imposible, imposible falsificar, porque eso es una, no es seria, o sea, pero fíjate que yo creo que tampoco lo han hecho, con intención de hacerla seria, no, no, pero no, pero ojo, hay, hay algo que me interesa, Jorge, que posta, hay gente que de verdad, le parece que es una buena película, estamos, sí, estamos reaccionando, estamos tirándole, hate, ponele, pero, hay gente que de verdad, cree, o sea, gente que le ha gustado de verdad, o sea, le ha gustado como que puede gustar que sea, o Interstellar, posta. Claro, no, no la juzgamos. O sea, te juro, he visto gente que la define como la nueva Interstellar, por la forma en la que trata el tiempo, he visto una crítica en internet, que de alguna manera, buscaba, compararla con Interstellar, y no sé si es en broma, o qué, pero, no sé, no sé, a ver, hay gente que ve, o sea, hay gente que le gusta, como se llama esta serie, por 13 razones, que ya la veo y digo, che, man, eso es, no es buena, no es buena serie, perdón, o sea, no, o sea, creo que están viendo, y me parece que es lo mismo que con esta película, o sea, de verdad hay gente que piensa que es bueno, que es calidad, no sé qué decirle, sinceramente, a él me gusta porque es malísima, claro, no, a él me gusta porque es malísima, yo, yo, a ver, respondiéndome lo que preguntaba hace un momento, yo, no la volvería a ver, me parece una película intranscendente, y un potencial desperdiciado, o sea, una buena idea desperdiciada, y si la gente la compara a esta película, con Interestelar, me parece que le hace falta un poco más de cine, porque, no, no llega al alcance de Interestelar, la cual me parece a mí superior, pero, esa, 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 esa es mi opinión, pero, la gente puede estar o no de acuerdo, pero, este, siempre y cuando haya un buen argumento, algo sólido, pero, pero, objetivamente te puedo decir que no, o sea, no, no, no me parece, Interestelar, hermano, o sea, no, o sea, ¿cuántos caronículos, esa película no? ¿Ves Interestelar por supuesto que no? No, no, para nada, para nada, eh, pero bueno, estos son nuestros pensamientos, así que, es, es más que nada, pero, 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 propuesta, o sea, ¿por qué crees que hay gente que de verdad, la disfruta de verdad, como si fuese una película buena, o sea, eh, ¿un defecto Netflix o algo por el estilo? Porque, no sé, no sé cómo definirlo, hermano, no sé, no, no sé, eh, hablando de Netflix, hay muy pocas producciones, buenas, efectivamente, eh, pero bueno, no, no sé, puedo decir que, hay un, hay una mayor tasa de gustos malos, en cuanto a películas, y, un bajo porcentaje de gente, de que realmente aprecie el buen cine, pero bueno, estas son los, las conclusiones que llego al podcast, en el día de hoy, así que, bueno, vamos finalizando con esto, y, bueno, espero que les haya gustado, eh, yo me despido, por mi parte es todo, Pablo, si quieres despedirte, no, bueno, me gustaría aprovechar, para agradecer totalmente, por esta, por esta invitación, tu canal, sé que es bastante concluido, bastante visto, bueno, poder hablar, echarle un poquito de, de bronca, a esta película, que, como te digo, merece, merece el hate, pero bueno, también, no sé, o sea, si la ves desde una perspectiva, no sé, más, menos ortodoxa, capaz que, incluso hasta la puedes disfrutar, pero, si no, si la quieres jugar, con el mismo barrio, en una película seria, no, no, así que te agradezco, y bueno, un saludo a tu audiencia. Muy bien, gracias Pablo por estar, gracias a la gente, que ha podido escuchar esto, y, nos estamos viendo, mejor dicho, escuchando, en otra edición, del podcast, en otro episodio, más, para, analizar, alguna película, de su preferencia, esto es todo por ahora, y nos estamos, escuchando en la próxima, chau.